Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, te cuento que hemos recibido aquí en Mapuchito Noticias ya hace varios días y queríamos ir chequeando, estábamos buscando algo de información en relación a qué fue lo que pasó con esta cámara sostenida con energía solar que estaba a unos 15 kilómetros de Carmen de Patagones, lo que se conoce como la entrada a Cagliero frente a los silos de la cooperativa. Pues bien, las hipótesis son de las más variadas, no hubo nunca información oficial del municipio relatando qué fue lo que allí aconteció, parece que tapar es la modalidad de algunos funcionarios de la Administración Marino porque lejos de dar a conocer algunas noticias que son importantes para la comunidad, máximo si se tiene en cuenta que hablamos de seguridad porque cuando falte un elemento de estas características es muy probable que pueda crecer la inseguridad y esencialmente en la zona rural donde hay sobrados antecedentes de abigeato, de caza furtiva, de cazadores no legales que a pesar de las prohibiciones, a pesar del trabajo de la patrulla rural no logran dar con todos los que de una u otra forma andan al margen de la ley por los caminos rurales en el partido Patagones y aquí cerca de la ciudad. Repito, la cámara que estaba allí y como claramente muestran las imágenes que se mantenía con energía solar no está más. Bueno, aquí tenemos las fotos cuando vemos que hay personal municipal que está recogiendo la cámara, la pantalla solar, parte de la antena porque aparentemente hay, repito, hay varias hipótesis. Entonces, como no hay información oficial de parte de la Municipalidad de Patagones o por lo menos no llegó a nuestra mesa de trabajo vamos a poner todas las hipótesis que hay en juego y que cada uno saque sus propias conclusiones. Una, que un toro se rascó sobre la antena y la tiró. Esta fue una de las versiones que llegó a nuestra mesa de trabajo. La otra, que por falta de mantenimiento y por los vientos reinantes en la zona en los últimos tiempos, se cortó alguna rienda y que como nadie pasó por el lugar para ver cómo estaba la antena, ni siquiera hicieron mantenimiento esto motivó la caída de la misma. Y la tercera hipótesis, que es a la que uno menos crédito le quiere dar no digo que no sea así porque esto me lo han planteado vecinos ligados a la zona rural dicen, vaya a saber si no queda con esto una zona liberada. Cuando se plantea esto uno dice, quién podría hacer un pedido de estas características o qué vínculo podría haber entre delincuentes y quienes debieran operar para que esto esté en funcionamiento. Recordemos que depende del área de seguridad y el área de seguridad depende del secretario de gobierno Héctor Otero. Con esto no estoy haciendo ningún cargo, planteándole ninguna responsabilidad de ninguna naturaleza a Otero, estoy simplemente contando para que ustedes sepan quiénes son los que debían haber tomado cartas en el asunto y en todo caso si hubiesen hecho una información oficial al respecto o que, insisto, a nuestra mesa de trabajo no llegó tendríamos realmente qué fue lo que pasó. Por lo pronto están todas las hipótesis de zona liberada un toro que se rascó contra la antena y la tiró la falta de mantenimiento bueno, sea por lo que sea lamentablemente hoy hay que decir que en el acceso a Cagliero a unos 15 kilómetros de Carmen de Patagones cuando uno va en el sentido Carmen de Patagones Bahía Blanca debe de doblar a la derecha ingreso a Cagliero esa cámara que cumplía un buen servicio porque tenía controlada una de las salidas de la zona rural hacia la Ruta Nacional Nº 3 ya no está en pie esperemos que después de este video haya gente del municipio que se comunique con nosotros y que nos diga realmente qué fue lo que pasó y por sobre todas las cosas cuándo van a reponer esta cámara con esta pantalla solar para que se siga registrando lo que en esa zona pasa así que repito, desde hace varios días ya esta antena que tenía la cámara con la pantalla solar está en las condiciones que muestran claramente las imágenes y por otro lado, insisto no ha habido información oficial acerca de cuál fue el motivo que quedó en esta condición bueno, compartí la noticia en tus redes sociales dale me gusta al video suscríbete a Mapuchito Noticias que es gratis ya somos casi 40.000 suscriptores para que haya más gente informada y para que sigamos sabiendo de qué se trata con los temas que tienen que ver con nuestra comunidad en este caso, se vuelve a plantear la preocupación del sector rural por la ausencia de esta cámara